Deja no hallar una mujer, una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que yo te da Yo no tengo padre, yo no tengo más Yo no tengo a nadie que me quiera Si quieres que la tía no nací, soy un pobre buen palito Yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera Si en Madrid, señor hermanito, si no seas fría de mí Yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera Si me llene el vacío tan grande que me quiera Yo no tengo a nadie que me quiera Que me llene el vacío tan grande que yo te doy Yo no tengo padre, yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera Yo no tengo a nadie que me quiera ¡Gracias!